El decreto 1377 del año 2013 es reglamentario de la ley 1581 de 2012 para la protección de los datos en Colombia, como lo expone el artículo 1 y el 2. El artículo 1. Objeto. El presente decreto tiene como objeto reglamentar parcialmente la ley 1581 del año 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Artículo 2. Tratamiento de datos en el ámbito personal o doméstico. De conformidad con lo dispuesto en el literal A del artículo 2 de la ley 1581 del año 2012, se exceptúan de la aplicación de dicha ley y del presente decreto las bases de datos mantenidas en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. El ámbito personal o doméstico comprende aquellas actividades que se inscriben en el marco de la vida privada o familiar de las personas naturales. Artículo 4. Recolección de los datos personales. El desarrollo de los principios de finalidad y libertad. La recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos personales que son pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos conforme a la normatividad vigente. Salvo en los casos expresamente previstos en la ley, no se podrán recolectar datos personales sin autorización del titular. La recolección de los datos personales. Gracias. Gracias por ver el video.